La alerta sanitaria para las regiones metropolitana de Valparaíso y del Bío Bío. Esto debido, como explicábamos, al aumento de casos como el virus incisial y también la influenza. Además que se elevó el nivel de consultas en diferentes urgencias. Quisimos saber cómo fue el comportamiento de la población en una urgencia en particular. Para ello, digo, enlazamos de inmediato con el doctor Leonardo Ristori, jefe de turno de la clínica Indiza. Leonardo, ¿cómo está? Muchas gracias por recibir Ahora 20. Buenas noches, Beatriz. Gusto saludarla. Bueno, lo primero, queremos una evaluación suya respecto al comportamiento de urgencias. ¿Llegó mucha gente y específicamente por problemas respiratorios? Sí, la consulta en invierno siempre es mayor por problemas respiratorios y sobre todo en los niños. El alza puede calcularse un 30 o 50% más que la cantidad habitual y además con una prevalencia de enfermedades respiratorias mayor que lo que es el resto del año. Doctor, buenas noches. ¿Cuál de esas enfermedades respiratorias que ya empiezan a hacerse los familiares, la terminología, es la que está prevaleciendo en este minuto, es la que aporta más cantidad de casos? En el caso de los niños, el virus incisial respiratorio. Yo diría que hace dos semanas, quizá tres semanas que ya está circulando y se hacen todo bastante en esta última semana. Prácticamente los cuadros respiratorios de los niños son originados en el virus incisial. En el caso de los adultos y también los niños está apareciendo ya el virus influenza. Leonardo, ¿y cuántos de esos pacientes tienen que quedar hospitalizados? ¿Tienen algún tipo de porcentaje? Y en ese sentido, ¿qué pasa con la disposición de camas ahí en esa clínica, en la INDISA? Bueno, no todos los pacientes tienen que quedar hospitalizados. Depende del estado general, del grado de insuficiencia respiratoria que la infección signifique. En general, y hablando siempre de los niños, de la infección por virus incisial es más grave mientras es más pequeñito. En los lactantes menores, hasta los seis meses, es bastante grave. En cambio, después del año o los dos años de vida, es perfectamente tratable de forma ambulatoria. Ahora, en INDISA se han reconvertido camas, de manera que todo lo que es cirugía infantil se trasladó a las secciones de adulto para dejar toda la pediatría a disposición de los chicos que requieran hospitalizarse. Y en urgencia también hemos adaptado algunos boxes de atención de adultos para atender a los chicos. Doctor, habitualmente hacemos una pregunta que tiene que ver con la oportuna detección, especialmente en ese público que es el más sensible frente a una complicación respiratoria, para saber decidir cuándo llevar a una persona a un centro de urgencia y cuándo prescindir de eso. Porque se nos dice que a veces puede ser peor llevarlo a un lugar donde pudiera contagiarse con una enfermedad que inicialmente no tiene. Entonces, ¿qué señales son las que los padres, por ejemplo, de menores muy pequeños, de lactantes, tienen que observar? Bueno, la enfermedad se caracteriza por fiebre, dificultad respiratoria, tos, y en el caso de los lactantes, el rechazo a la alimentación. Ahora, como hay distinta intensidad en los síntomas, yo diría que un cuadro que no compromete el estado general, es decir que el chico no está decaído, si la fiebre no aumenta más allá de los 37.5, si se caracteriza más bien por romadizo y un poquito de molestias para respirar, es perfectamente razonable llevarlo a consulta a un pediatra y no a un servicio de urgencia donde la sala de espera se convierte en una posibilidad de contagio cruzado. En cambio, si tenemos un chico con un quejido respiratorio, con un poco de cianosis, esto es una coloración violacea, un poco azul, digamos, en torno a los labios, si mueve la naricita al respirar las alas de la nariz y si hay retracción intercostal, es decir, que las costillas parezcan hundirse cuando el chico respira, esos son signos de alarma y el chico debe ser llevado cuanto antes a un centro de urgencia. Leonardo, por último, ¿se puede hablar de tiempo de espera en urgencias hoy día y que tienen que ver con esta cantidad extra de gente que llega en invierno por enfermedades respiratorias? ¿Cuánto se espera en urgencias del INDIZA? Eso es variable, Beatriz, de acuerdo a la gravedad. Como la demanda de atención aumenta mucho, muchas veces se congestionan los boxes y hacen más lenta la atención y por lo tanto se genera una lista de espera. Por lo tanto, se implementa, bueno, se implementa todo el año, pero aprovechamos en esta época la categorización de pacientes con un triage de entrada que califica la gravedad, de manera que la gente realmente crítica y grave prácticamente no espera, pero aquellos pacientes que están en mejores condiciones y que tienen cuadro de muchos días de evolución sin compromiso de estado general van a tener que esperar varias horas, tres o cuatro horas, por ejemplo. Muy bien, doctor Ristori, queremos agradecerle la gentileza de atender a hora 20. Gracias.